Uno de los temas abordados en este Congreso Médico Internacional es la importancia del registro de casos de niños con anomalías congénitas que se manejan en los hospitales públicos y privados. Muchas veces al ir haciendo estos análisis en gran escala podemos ir viendo y valorando qué zonas, por ejemplo, del país podrían estar teniendo más casos y por qué. La exposición a determinados químicos o sustancias tóxicas así como los matrimonios entre miembros de la misma familia son algunos de los factores que determinan las malformaciones congénitas en los niños explicaron los especialistas. Estas anomalías pueden ser cerebrales del corazón, de los riñones, de extremidades, de los bracitos, de las piernitas, de diferentes partes. Nosotros sabemos que los niños pueden tener riesgo en el caso de los hijos de madres diabéticas que debutan con diabetes gestacional, los hijos de madres preclánticas que son aquellas que se les sube la presión durante el momento del embarazo y que cuando ellos nacen aparentemente no tienen ninguna malformación congénita pero sí se les debe brindar un seguimiento constante. Los médicos invitados de México y Argentina que participaron en este congreso sobre genética abordaron la experiencia acumulada en sus respectivos países y el seguimiento brindado en las unidades hospitalarias. Con imágenes de Juan Pablo III les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.